Miren aquí como está el dulce Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy vamos a hacer estos imanes para refrigerador que son muy sencillos y fáciles de hacer, hechos con estas gotas de vidrio que venden muy económicas y con hojas de revistas o de papel de regalo, ok? Vamos a empezar Para este tutorial vamos a necesitar estas gotas de vidrio que las venden en las tiendas de los chinitos o en las tiendas de dólar, vamos a necesitar magnetos o imanes Estos también los consiguen muy económicos en las tiendas que venden cosas para manualidades o que venden papel, necesitamos recortes de revistas o los dibujos favoritos En este caso yo he seleccionado estos que tienen flores Estos que tienen flores, necesitamos tijera, pegamento blanco de escuela Necesitamos nuestra pistola de silicón Y vamos a empezar, ok? Entonces vamos a comenzar por poner nuestro dibujo Esto ustedes saben que puede ser una página de una revista O puede ser que yo pueda encontrar en un papel de regalo, en el diseño que les guste Simplemente vamos a tomar nuestro pegamento y lo vamos a derramar así Una gotita Y entonces vamos a colocar nuestro vidrio Así Sobre la gotita Y vamos a apretar De esta forma, ok? Y lo vamos a dejar secar ahí Vamos a hacer lo mismo con diferentes motivos o dibujos Ustedes lo pueden hacer con los que más les guste Voy a seleccionar este búho Aquí El pegamento o goma blanca de escuela común Se pone transparente cuando seca Y entonces no se nota Y bien Lo apretamos bastante para que se esparza por toda la gota de vidrio Y entonces ya nos va dando los diseños que van a quedar en el final, ok? Ustedes pueden coger la cantidad de dibujos Que más guste Y lo vamos a dejar secar unas 4 horas Para que no le desafinice, ok? Entonces una vez que ya lo tenemos seco Simplemente vamos a separar Las gotas de vidrio Del papel Lo vamos a hacer uno por uno Y vamos recortando Los bordes Hasta que quede al ras completamente Miren Y entonces simplemente le vamos a colocar una gotita de pegamento Y el imán Ya está Bien rápido y bien fácil de hacer Bien Espero que les haya gustado este tutorial No olviden suscribirse a mi canal Darle una manito arriba si les gustó Y también los invito a mis canales de Facebook DIY Magi Video Tutoriales SF Y la Casa de Cartón Y la Casa de Cartón Tutoriales para Niños Magi Gracias Hasta la próxima Miren aquí como está el dulce Como está el dulce Como está el dulce Como está el dulce Miren aquí como está el dulce Miren aquí como está el dulce Aquí como está el dulce